No sé por qué te fuiste, si yo te sigo amando Y este es el sabor, Alfonso, Isaac, Ortega Sonido Sensación Latina, Rosa Sonido San Miguel Arcángel, Esteban, Pastora No te vayas, porque no sé qué voy a hacer sin tu amor ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin te vas? Si me dejas solito Es medianoche y no estás, voy a ponerme a llorar en mi alcoba solito No contesto tu partida, una triste decisión Y ahora estoy sin ti mi vida, resionándome al dolor ¿Por qué te fuiste, si yo te amaba? ¿Por qué te fuiste, si yo te amaba? ¿Por qué te fuiste, si yo te amaba? Échale, masacre latino Hermanos Chávez Hermanos, Sandoval Sonido Castañeda Con el que representa Lleva Morales ¿Qué voy a hacer sin tu amor? ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Si me dejas solito Es medianoche y no estás, voy a ponerme a llorar en mi alcoba solito No contesto tu partida, una triste decisión Y ahora estoy sin ti mi vida, resionándome al dolor ¿Por qué te fuiste, si yo te amaba? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste, si yo te amaba? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste?